Pero ya no debemos llamarles guarderías, porque no es para guardar a la primera infancia, tenemos que llamar la educación inicial, porque está más que demostrado que desde los primeros meses de vida son meses de formación, evidentemente de amor, de protección por encima de todo, pero también de educación. Así que pienso que desde la educación inicial hasta el posgrado necesitamos seguir construyendo un México con educación en nuestro país, educación pública.